Segundo bloque diario Genese por Radio Demos Venimos de un primer bloque a puro compacto A puro análisis de lo que dejó la derrota en este primer partido del campeonato contra Lanús Tanto tiempo esperando que vuelva el fútbol Y vuelve con un golpazo Porque siempre es feo perder en un debut Porque la ilusión viene fuerte De decir, vuelve el fútbol después de tanto tiempo Y uno quiere ver cómo está el equipo, cómo juega Y termina pasando lo que pasó Yo no me acuerdo cuándo Boca debutó contra el campeón vigente y de visitante Estuve tratando de pensar y no me suena Generalmente Boca y River debutan contra equipos chicos de entrada Siendo las 19.34 tenemos aquí Indiana Genese en la primera entrevista Preguntamos a lo Boca y nos responden sin cassette Es el momento de la entrevista En Diario Genese Radio Estamos en comunicación con un gran referente para muchos por garra, por temperamento, por juego De la historia de Boca de fines de los 80, principios de los 90 Le damos la bienvenida a Diario Genese Mi nombre es Leandro Ulloa ¿Qué tal? Enrique Quique Rabina Bienvenido Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quique, bueno Primero agradecerte por charlar con nosotros este lunes Y después preguntarte como referente de Boca, hincha Tu opinión, ¿no? De lo que pasó ayer Que Boca volvió a jugar después de mucho tiempo El debut del campeonato y el rendimiento en cancha de la luz Sí, un arranque con un sistema diferente Se lo anotaba con un trabajo bastante armónico en los primeros minutos En los cuales creo un par de ocasiones y no las pudo concretar Y eso con ese sistema es letal Porque no tenés demasiadas llegadas Tenés un punta solo y los demás haciendo un desgaste muy grande por los costados Y bueno, esas pocas oportunidades que creás las tenés que convertir Tenés que ser efectivo porque el señor lo paga como sucedió Creo que en el trámite general Lanús contó con las ocasiones más claras Y hasta pudo aumentar el marcador ¿Sentís que uno de los grandes problemas de Boca estuvo en la definición entonces? Sí, en ese primer tiempo sí Después el funcionamiento también se resintió No tuvo la claridad necesaria Y después en defensa también pagó Porque Lanús creó tres o cuatro situaciones Tiras en los palos El penal errado Situaciones que podían haber sido letales Y bueno, Boca no creó con demasiada claridad No llegó a hacer alguna jugada de pavón Un desborde centro Que tampoco lo pudo concretar Y por eso se dio el resultado Quique, te saluda Leandro Valdés El agradecimiento de que estés con nosotros en la radio En tu época Que el fútbol era otra cosa Pero seguían siendo once contra once Había otro tipo de presión para salir campeón Que tocó jugar en la racha más larga A nivel de títulos locales en Boca Cuando vos, que fuiste parte de esa generación Que cortó la racha en el 91 Aunque no lo contaron Y después Boca sale campeón en el 92 Escuchás la presión de que Boca tiene que salir campeón Con tu trayectoria y experiencia ¿Cómo lo ves vos? ¿Y cómo lo debería ver hoy el jugador de Boca? Boca lo tiene acostumbrado A partir de ese año que vos nombrás A una sucesión de campeonatos Y de planteles muy ricos A mí me tocó una época En la cual la institución no estaba bien Si no todo lo contrario Venía de salvarse De la desaparición Así que, gracias a Dios Aportamos cada uno un granito de arena Como para que Boca Resurta y vuelva A posicionarse Después de varios años de mucha lucha Y sacrificio Para ponerlo en los primeros lugares nuevamente Así que, son etapas Y bueno, Boca nos tiene acostumbrados En los últimos 20 años A lograr cosas importantes Así que, eso es la presión que tiene el jugador Y sabe, ¿no? Cuando viene a Boca Que está esa presión Pero es una presión positiva Que te hace crecer Que te hace mejorar Y bueno, que te da fuerza Para salir adelante Lo que pasa es que, bueno No te tiene que afectar negativamente Ese es el asunto Tomarlo a favor Y bueno Tácticamente también Creo que Boca Tiene que replantear Algunas cosas Como para Para que el funcionamiento Del equipo sea mejor Quique, Víctor, te saluda Marcaste al principio Que veías un equipo armónico Sin llegada Sin claridad Recién dijiste algo Sobre el tema táctico ¿Cómo lo ves a Guillermo En este tiempo Que está sentado en el banco de Boca? ¿Lo ves confuso? ¿Sin encontrar ideas? ¿O crees que Va por el camino correcto Y los jugadores son los que no A los que no le llega el mensaje? No, creo que estamos a tiempo De mejorarlo Si uno está convencido Del sistema Y qué es lo que quiere Y qué es lo que pretende Creo que el tiempo Es necesario Lo que pasa en Boca Viste, las urgencias Son mucho más Mucho Más diferentes Que en los demás Equipos En la gran mayoría Entonces Desde el primer momento Vos tenés que arrancar Con un resultado positivo Porque si no Se vienen Empiezan las dudas Sobre todo En el exterior Y eso se transmite A la cuestión interna Del plantel Yo creo que Que hay que darle Un tiempo Si esta es la idea Que se pretende Tratar de mejorarlo Apostar a esto Y no cambiar Demasiado sobre la marcha Porque Estos cambios Pueden ser A veces Muy negativos Si se pensó Que esto es lo mejor Y se armó Un plantel Pensando en un sistema Al primer partido No hay que cambiarlo Así que Hay que esperar Convertir Como te decía Esas ocasiones Que se crean Ser más efectivo En el área rival Y también Protegerse más En el área propia Porque Yo creo que Las bandas Están un poco Descuidadas El desgaste Muy grande Que hace tanto Pavón Como por el otro lado Por el sector izquierdo Y la llegada Se hace más difícil Y después Si los laterales Tienen que ir Y venir todo el partido También te descuidas Atrás Así que Bueno Ese equilibrio Es el que Todo técnico Busca en un equipo Y que no es fácil Encontrarlo En estos tres meses De parate de fútbol Con dos partidos De Copa Argentina En el medio Más la eliminación De la Copa Es difícil Para mí Quizás pensar Que Guillermo No haya encontrado El equilibrio Quería saber O que pensás vos Remarcándote esto ¿No? Tuviste tres Hubieron tres meses En el medio De parate Para poder Encontrar Ese equilibrio Que vos marcás Sí Y además Se han incorporado Jugadores Y no se los está Haciendo jugar Si son refuerzos Yo creo que Se los trae al club Porque son mejores De los que están Y terminan jugando Los que estaban Así que Es raro Pero bueno Hay que Es lo que tenemos Es lo que se ha elegido Y hay que bancar Esta situación Creo que El público de Boca En eso Es muy leal Y va a esperar Lo necesario Como para Como para que el equipo Se afiance Y bueno Los jugadores Por supuesto Tienen que levantar El nivel Acorde a la institución En la que están Pero yo creo que El sistema Tiene mucho que ver ¿No? En esto En resguardar En resguardar A los jugadores En 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 Protegerlos Me parece que Un sistema De este tipo Deja Deja Muy Muy en evidencia Cuando Los jugadores No están En su mejor nivel ¿No? Quique Estamos hablando Mucho del esquema De la táctica Pero me parece Que en Boca Hay una palabra Clave Que no la estamos Mencionando Que es actitud ¿Todo esto Se puede suplir Con actitud O También hay actitud Para sostener También es necesaria La actitud Para sostener El esquema táctico? Seguro La actitud Es una parte De esto No lo es todo ¿No? Vos tenés que tener Cualidades técnicas Físicas Tácticas Y de mentalidad Para Para que te vaya bien La armonía De estas cuestiones Son las que te van a dar Lograr un objetivo Así que El jugador Se tiene que sentir seguro Se tiene que sentir cómodo Con el sistema En el cual juega Y el equipo También ¿No? Ser lo firme Que necesita ser un equipo Así que Boca históricamente Se ha armado De atrás hacia adelante Así que Creo que Que es la mejor manera De armar Los planteles Tener una defensa Segura Y férrea Para que después Con los jugadores De calidad Que vos tenés En el plantel Puedan desarrollarse Y jugar libremente Como para Para lograr Ser efectivos En el arco rival ¿No? Así que Eso históricamente Lo ha logrado Boca Y tener espacio Porque Boca Cuando no tiene espacio Adelante Y si lo tienen Defensa Lo sufre ¿No? Quique Hablabas de Armar los equipos Atrás para adelante No históricamente En Boca Guillermo está apostando Por un doble 5 Que es muy cuestionado Por tal vez Su falta de marca Que es Ventancur y Pérez Está en el plantel Está Cubas Además Llegaron los dos Colombianos Va a volver ¿Va a volver Gago en algún momento? Hay muchas variantes Para esos dos puestos ¿Vos cómo lo armarías? Se ha incorporado La mayor cantidad De jugadores En ese sector ¿No? Así que Por ejemplo No contás Con otro 9 En el caso De Benedetto Que tampoco Es un 9-9 De área Y que va a chocar Contra los dos Centrales De todo el partido Así que Me parece que En ese sentido No se ha Abastecido bien El plantel Yo hubiese traído Otro jugador De punta No tantos volantes Quizás volantes Con diferentes características ¿No? Con más despliegue Por las bandas Para que den una mano Tanto en defensa Como en ataque Y creo Que sí A Cuba No se lo ha tenido Muy en cuenta Casi nunca El caso de Arbes También es un caso Muy especial Uno de los jugadores Que todos veíamos Como que era el titular Y nunca se le ha dado el lugar Y hasta se ha ido Del plantel Y bueno Creo que Que ahí En la En la Recuperación De la pelota Tenemos un déficit Importante ¿No? Si la defensa De Boca No se hace sentir En el mediocampo Y la defensa Y no se hace respetar El rival Se va a animar Cada vez más ¿No? En uno de esos dos puestos Lo pondrías a Cubas Entonces Hoy por hoy Sí Pero está Ese chico Pérez Que también Mete y juega bien ¿Pablo o Sebastián? No, no El chico colombiano Sebastián ¿Te gustaría un doble cinco Con Sebastián Pérez Y Cubas Te gustaría ver Cómo funciona eso Hay que ver Hay que ver Otro chico que ha venido El caso de Pérez Pablo También se le ha dado Muchas oportunidades Y quizá no está En su mejor nivel Pero también es un buen jugador Y que hay que recuperarlo Y hay que hacerlo jugar Donde mejor rinda Estamos pensando mucho En las posiciones Pero yo Porque en realidad Porque estamos hablando Con vos Y hablar con Rabina Es hablar de actitud Cuando yo veía La formación de Boca Y estamos hablando Veíamos este doble cinco Con poca marca Yo pensaba Que este doble cinco Era para sacarle La pelota a Lanús Y no para bloquear a Lanús Como pareció Que fue el partido Para tratar de Presionarlo arriba Pero presionarlo Con cierta Cierta firmeza Yo percibo Que a Boca Le falta Como cuando iba A presionar Carlitos En plenitud física Que iba a presionar Y el rival Sentía que te iban a apretar Eso No sentís Como que le faltó Esa presión Insisto Esa presión Que podías poner vos Que podía poner Blas Que lo hizo Chicho En su momento Donde el rival Decía Bueno Estoy jugando a contra Boca Pero eso Hay que elegir El lugar donde se presiona Y hay que ver Tácticamente Cómo estás Posicionado Si vos tenés Dos volantes Nada más En el centro De la cancha Los espacios Se hacen muy grandes Y es muy difícil Ocupar Toda esa magnitud De espacio Así que Yo creo que Lo táctico Tiene mucho que ver Y si vos colocas De volante Y de Al Chico Pavón De volante por derecha Y de delantero Por derecha Bueno También es un recorrido Importante Que en algún momento Se va a sentir No Entonces Hay que replantear Unas cosas Como para Para que el equipo Mejore Desde los tácticos Y desde Lo que uno Pretende Para 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 ser Más Más fuerte Para que no El rival no te dañe Y vos podés hacerle daño En los momentos precisos ¿No? Por eso ese equilibrio Es importante Quique Hablas del mediocampo En tu cabeza Si tuvieras que Formar ese mediocampo ¿Qué nombres pondrías? Claro Me parece que No me corresponde Obviamente Sin meterse en el trabajo De Guillermo Porque los jugadores Los eligen Pero si Hablando de esto Vos dirías Mirá Lo que decidimos De tener jugadores Que se desdoblen Tanto en la marca Como en la llegada Al área rival Jugadores mixtos Que tengan el oficio Como para Dar una mano A la hora de recuperar Y también llegar Con chances Para llegar al gol En el área rival Y no es necesario Que sean delanteros O Esa característica Que creo que se está buscando En el fútbol Y creo que está Los medios Ayudan mucho En decir que se juegan Con tres delanteros Con tres delanteros Y eso es una Una confusión A veces Muy grande Porque No te garantiza nada Que vos jugues Con tres delanteros Que sean más ofensivos Sino a veces Con tres delanteros Tenés más problemas Que si jugaras Con uno solo Acá mi compañero Víctor quiere saber Cómo formarías el medio Yo te voy a decir Cómo forma Quique Ravira el medio Forma con Cerna Pico Basualdo Y la Paglia Mamita Eso salió ya de noche ¿No? Ese es el medio Quique Sí, sí Vamos a jugar con esos muchachos Ahora dentro de un ratito Contra Independiente ¿Qué medio que armaste? Y bueno Yo creo que hay que armarse De esa manera Con gente que meta Y que juegue Meta y juega Exactamente Claro Y eso es lo que hay que hacer Y un equipo es eso ¿No? Mete cuando no tiene la pelota Y juega cuando la tiene Y esto en Boca Ha sido La historia misma Así que Desgraciadamente A veces No se está viendo Y eso es lo que reclama La gente ¿No? Que a la hora de recuperar El equipo Se haga sentir Y bueno Le tenga respeto ¿No? ¿Cómo está ese grupo Quique? ¿Cómo llevas esto De ser el técnico del Señor? Es una Imagino que es una actividad Que te llena también Seguir estando vinculada a Boca Con los colores Con ex jugadores Ahora tengo el tiempo De hacerlo No estoy dirigiendo Entonces Uno despunta el vicio En este sentido Con muchachos Que algunos han sido Compañeros míos Otros son más chicos Y Pero Así Con Con onda Para divertirnos Para juntarnos Después del partido Van a festejar un cumpleaños Así que esa es la La idea Hoy por hoy No Jugar sin tantas presiones Pero siempre que uno Quiere jugar Quiere ganar Por supuesto Así que Están los colores de Boca De por medio Y gracias a Dios Nos está yendo muy bien Estamos goleando Casi todos los partidos Muy bien Así que Esperemos que hoy También nos vaya bien Contra Independiente Hoy lunes se nos complica Un poco Pero Cuando se juegue Alquier otra fecha Diario Genese Va a estar ahí Obviamente Para Para cubrirlo un poquito Para filmar Para armar algún video Y obviamente Para hablar con ustedes Y darles reconocimiento Que se merece Me parece que el fútbol senior Apunta alto Es una actividad Que va a pegar Muy bien en la gente Bueno Por supuesto Y salen partidos bárbaros Y bueno Son chicos Que han hecho Cosas importantes Han ganado cosas importantes Son grandes jugadores Así que Seguimos estando En actividad Que eso es bueno Para la salud también Quique Yo tengo 40 pirulos Así que Te disfruté como jugador Y cuando yo arrancaba En la tribuna Vos ya estabas ahí Con la 3 de boca Dando vueltas Y estaba repasando Con Con mi memoria Que no está Al 100% Y no recuerdo ¿Por qué vos no estuviste En la recopa O en la copa En el 89 Y el 90? ¿Vos te habías lesionado? Sí, sí Tuve una lesión muy grande En los isquiotibiales Y bueno Tardé muchísimo En recuperarme Así que Fue terrible Para mí Esos momentos De no poder Estar dentro de la cancha Y bueno Lamentablemente Por jugar desgarrado Como Uno toma Esas decisiones De jugar igual A cualquier precio Me llevó más de un año Poder recuperarlo Claro Ese era el que No me acordaba Por qué no estabas Pero sí me acuerdo Que un domingo Era un día de la madre Y vos que has jugado Con Newells En el 91 Y ese fue uno de tus Pocos goles Que hiciste en la primera boca ¿Te acordás que fue un día De la madre ese? ¿Por qué pocos goles? Fueron 4-5 ¿Puede ser? 7 Ah bueno Te estaba sacando 3 goles Te estoy sacando goles Pero sabés que Goles muy emotivos Gracias a Dios Porque fueron algunos Copa Libertador Como 3-2 contra Wander Sí Después que habíamos cerrado Un penal sobre la hora El 3-3 con River Con River el verano Sí señor Es el final Contra Newells Goles muy emotivos Y el penal contra Gimnasia de Grima Que nos aseguraba La participación En Copa Libertadores Uno a 0 en Cancha de Boca Así que Lindo Lindo recuerdo Pero bueno Yo iba al ataque Nada más que no me la tiraban Y hacían bien Porque No tenía muchas luces En ataque Iba, iba Y bueno A veces terminaba en un centro Y bueno Pocas veces terminaba en gol Y hablando de ir al ataque ¿Cómo lo ves a Fabra? Como cuando en Cancha Y cuando arranca Bueno Para ir al ataque Bien Lo veo con algunos problemitas En defensa ¿No? Así que Lo importante Para Como te decía ¿No? A veces La elección La elección de los jugadores Hay que ver Qué es lo que se elige ¿No? Si Los que tienen Demasiada marca A veces no No son buenos Para el ataque Pero bueno Hay que definir ¿No? Qué es lo que se busca Yo En la defensa Quiero defensores Y después para el ataque Tengo jugadores Para poner De mitad De cancha Hacia adelante También ¿No? ¿Qué le recomendarías A Fabra? Porque está claro Lo que decís Eso de De que tiene Muy buen ataque La verdad Que ataca muy bien Le cuesta un poco El retroceso A veces le pasa A Peruzi Y también Digo Boca Tiene un poco Ese déficit En los laterales Bueno Pero por eso Por eso está Lo que está buscando Este sistema táctico ¿No? Los laterales Si no van al ataque Boca No llega Con mucha gente ¿No? Entonces Esa recorrida Muy grande Es que tienen Que realizar ¿No? Llegar A A extremos Y después Volver a A la función De marcador Es un desgaste Muy grande El que hacen Creo que Debe ser el jugador Los jugadores Que más corren En En el equipo Hoy por hoy Y Pavón Y Castellani También Así que Y el 9 Son demasiados Espacios Que se forman Y creo que El esfuerzo No está bien repartido ¿No? Con este sistema Yo decía Para conocer tu opinión Que este doble 5 De Boca Y los laterales Que suben Requieren de centrales Muy rápidos Y yo no sé Si Boca Tiene los centrales Muy rápidos Creo que Guillermo Quería al Paraguayo Gómez Para usarlo de 2 Y al Cata Díaz De 6 Para justamente Tener un 6 Que cubra El lugar De Fabra Cuando se va O a Gómez El de Peruzzi Cuando agarra La lanza Y no vuelve Y bueno Pero si a vos Te pasa eso Y lo sabes Tienes que modificar Para que el funcionamiento Esto sea mejor Vos no podés No podés empacarte En realizar una cosa Si no tenés Las características De los jugadores Necesarios Para hacer eso Así que Me parece que La inteligencia De un técnico Está también En poner a los jugadores Que mejor rindan Según sus características El gol fue eso Fabra que no está El 6 que sale lejos Y sale mal Al 2 que lo anticipan Y el 4 que no estaba Donde tenía que estar Y la termina empujando a costa Es como que fue En las 4 posiciones De la defensa Se vio que ninguno Estaba donde tenía que estar Bueno Pero viene pasando Pasando hace rato Eso en busca Lamentablemente Y así que Hay que solucionarlo De una vez por todas Porque si no Se van a seguir Teniendo esos problemas Y creo que Recién empieza el campeonato Y creo que Ya está a tiempo Para modificar Algunas Algunas cuestiones Que tienen que ver con eso Para que el equipo No sufra Y si los jugadores Puedan rendir En las posiciones Que mejor lo puedan hacer Vos me decís Pabón Pabón es el jugador Que Una de las De las revelaciones De este año Del año pasado Y ahora se lo está haciendo Recuperar la pelota En campo nuestro Y con la Con la Con la exigencia De que llegue A posición de gol Así que Para mí Se le está restando Bastante A su rendimiento ¿No? Hacer tanto recorrido Y lo que mejor Tiene Pabón Es encararar De mano a mano Y sacar la diferencia O asistir a un jugador A un compañero O definir él ¿No? Así que Si tiene que retroceder Tanto y hacer tanto Desgaste Se le va a complicar Hoy no está Gago Por lesión No está Catadías Porque no Está en el equipo Se fue del club ¿Quién es el jugador ¿Quién es el jugador Que está ordenando El equipo Para vos? Tampoco está Orión En el arco ¿Cómo Estos desajustes O estas mini Desorganizaciones Que notamos casi todos En la cancha ¿Quién las podría organizar? O reparar Hoy por hoy No la tenemos Porque encima Teve Que es uno de los referentes También creo que Está jugando fastidioso Y no está No está rindiendo Como él O el equipo Lo necesita ¿No? Así que Él sería uno De los jugadores Que podría organizar esto Si lo demás Estaría ordenado Pero sí Se necesita Un organizador Para que Teve También llegue Con más profundidad Y en los metros Donde él se pueda Hacer fuerte No de tres Cuartos de cancha Hacia adelante Así que Por eso te digo Que ese Este sistema De cuatro Dos Tres Uno Es muy complicado Y Boca No, no Históricamente No es acostumbrado A hacerlo Y creo que Le va a traer Muchos problemas Quique Nos retrocedemos Un poquitito más En el tiempo Y vamos a ir A un recuerdo Que Hace un poco Un par de años Salió a la luz En imágenes Pocos conocían De ese día ¿Cómo fue trabar Con la cabeza Para salvar Un ataque Del rival En plena bombonera? Y bueno Fue algo natural Algo que me salió Del corazón Algo Algo impensado Y bueno Realmente se recuerda Y la gente Lo tiene Como Algo muy especial Y yo también Por supuesto Porque me ha marcado En mi vida En Boca Juniors Pero es una forma De sentir el fútbol De sentir la pasión Que uno tiene Lo que lleva en el corazón Por este deporte Y bueno Lo que Lo que era Jugar en un club Como Boca Con tanta garra Con tanta pasión Con lo que La gente siente Y la manera En que siente Esos colores Así que Creo que Fue una demostración De eso De que había Que dejar Todo en la cancha Para que el equipo Le vaya bien Quique Te hago la última Y te agradezco Por el tiempo Que nos brindaste Aquí en esta entrevista Acá me digo Víctor Te recordaba Ese momento Seguramente Se cayó la cancha Yo quiero Que me cuentes Que significó Para vos Jugar en la Bombonera Y que significa Ese estadio Para tu vida profesional La Bombonera Es uno de los estadios Emblemáticos Del mundo Y es una cosa Increíble Haber tenido La suerte De poder jugar Tanto tiempo En el club Y ser parte Del mundo de Boca Y que la gente Te acepte Y que te siga Recordando Y te siga Brindando el cariño Que me brinda Yo estoy recorriendo Casi todas las peñas Del país Desde hace cuatro años Y es increíble Las demostraciones De cariño Y el recuerdo Que tiene la gente Así que yo soy Un eterno agradecido Por eso Y bueno Te marca Eso te marca Y Boca Es una parte Muy importante De mi vida Y bueno Haber jugado En esa cancha Es una de las experiencias Más maravillosas Que puede tener Un jugador profesional Quique muchas gracias Te mandamos un fuerte abrazo Y mucha suerte Hoy a la noche En el partido independiente Del seño Dale, gracias Me voy corriendo Que no llego Dale, dale Ruso, ruso, ruso Huevo, huevo, huevo Un abrazo grande Gracias Chau, chau Así pasaba Es Quique Rabina Por Diario Genese En Radio Demos Y ya se nos terminó El bloque Así que Hacemos La segunda tanda Y volvemos Con más información En la recta final La última hora De Diario Genese De Diario Genese